Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar dos nuevas figuras llamadas New Age H25 Herbie o en otras palabras Bumblebee y H26 Vanishing Point o en otras palabras Cliffjumper, el cual es un pack doble que bueno, ya está en stock y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver tanto a Vanishing Point como a Herbie tanto a Cliffjumper como a Bumblebee en su modo robot, recordemos que a Bumblebee lo llaman Herbie debido a que es un Volkswagen escarabajo que obviamente Herbie es también un Volkswagen escarabajo y Cliffjumper se llama Vanishing Point debido a que supuestamente es un Dodge Challenger que es el mismo, que ese auto es el mismo que protagoniza la película Vanishing Point pasamos a la siguiente imagen, bueno y acá podemos ver a Bumblebee o a Herbie haciendo una pose como si estuviera corriendo y con su cañón en la mano y acá podemos ver a este Bumblebee en su modo alterno que como yo ya le dije, al igual que Herbie es un Volkswagen Beetle o escarabajo o sedán o tipo 1, como quieran decirle y acá podemos ver una pose de como si estuviera agachado este es Cliffjumper o sea Vanishing Point que está con un cañón que es muy similar al que usó en el primer capítulo de la primera temporada de Transformers G1 cuando sorprendió a los Decepticons esto después de que tanto los Autobots como los Decepticons llegaran a la Tierra y acá podemos ver a Vanishing Point en Vanishing Point o sea Cliffjumper en su modo vehículo en realidad no era, bueno en G1 no era un Dodge Challenger sino más bien era un Porsche, pero bueno y acá podemos ver a Bumblebee o sea Herbie al lado de todo su accesorio ahí pueden ver por ejemplo la cubierta de la rueda de repuesto también pueden ver su aparato jet y su arma bueno y acá podemos ver a Herbie o sea Bumblebee con su aparato jet puesto en la espalda y aquí podemos ver a Cliffjumper o sea Vanishing Point con sus accesorios, con su cañón ya antes mencionado y los soportes del mismo bueno y acá podemos verlo, bueno acá podemos verlo en modo vehículo pero podemos ver que en su rueda está colocado los mismos soportes de su cañón que son unos jet que son unos, no, son unos son una, en realidad son unas en realidad son para, son unos aparatos que sirven para que sirven para circular por el agua y aquí podemos ver una imagen, bueno acá podemos ver que se recrea una escena de cuando Cliffjumper sorprende a Megatron cuando Cliffjumper le dispara a Megatron igual que en el primer capítulo de G1 ya antes mencionado de cuando sorprende a los Decepticons cuando esto, después de que lleguen a la Tierra en ese capítulo, tanto los Autobots como los Decepticons cuando están en busca de una nueva fuente de energía para su planeta y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifara, chao